En el marco de su visita a Italia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a Venecia, donde recorrió el pabellón argentino de la Bienal de Arte. Luego de dialogar con el artista rosarino Adrián Villarrojas, la presidenta se reunió con el resto de los expositores argentinos, en donde afirmó que el pabellón nacional en la Bienal es un espacio que se ha ganado la cultura argentina. Y agregó, son tiempos de creación muy importantes. No podía venir ningún presidente argentino desde hacía tantísimo tiempo por el tema de la deuda. Y ayer el presidente Giorgio Napolitano me dijo algo muy fuerte, porque me dijo que Argentina, luego del tema de los derechos humanos, porque yo creo que ya se firmó también el acuerdo para la apertura de los archivos de la embajada argentina durante la época de la dictadura. Y entonces él me decía que Argentina también había vuelto a Occidente con el tema de derechos humanos. Y yo le dije, la verdad que volvimos con todo, volvimos con el tema de la deuda que hace el patrimonio de la gente, con el tema de los derechos humanos que hacen a la vida. Y ahora con el arte y la cultura que venimos acá, por primera vez vamos a tener un pabellón permanente. Y yo creo que son los tres signos característicos del ser humano, la vida, el patrimonio y la creación. Porque en realidad esto es creación. Es lo que distingue, lo que te hace darle sentido a la vida y al patrimonio. Poder crear. ¿Para qué la querés? Estamos muy orgullosos. Así que bueno, estamos muy contentos realmente de poder invitar este espacio a los artistes argentinos. Además me decía el canciller que una vez que tengamos el espacio, no solamente va a ser durante el espacio de la Bienal, sino que va a poder durar la Bienal de la Bienal. Todo el tiempo. Poder utilizar, obviamente, con objetos que tengan que ver con lo que es el arte y la cultura. Así que me parece un espacio que realmente, bueno, se ha ganado la cultura argentina también porque tenemos mucho, mucho para exponer, mucho para mostrar. Y para las artes visuales esto es. Es fantástico. Una de las plataformas más importantes del mundo. Con lo cual eso tiene como una importancia. Bueno, nuestro don Ferrari fue uno de los otros ganadores. Exactamente. Así que. Y apostamos a tener más. Sí, claro. Y estoy segura que vamos a tener más. Porque creo que son tiempos de creación muy importantes, de generación y creación muy importantes. Bueno, porque... Estimulantes.